¿Qué tal amigos del Siglo de Torreón? Te compartimos el corte informativo de las 6 de la tarde. El fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez, informó que las mujeres privadas de la vida en San Pedro fueron golpeadas hasta la muerte. El responsable podría enfrentar hasta 100 años en prisión. El Panteón Torreón fue clausurado este miércoles por no respetar las medidas sanitarias. El grupo empresarial de La Laguna, en colaboración con las autoridades, reforzarán protocolos de sanidad y crearán espacios seguros. El Hospital Móvil de Torreón, que se instala en el anexo del Hospital General, ya presenta un avance del 95%. Para finalizar, el estado de Durango continúa a la alza en casos COVID. Este miércoles volvió a romper récord con 416 nuevos contagios y 15 defunciones. Esto y más lo encontrarás en la edición impresa y digital del Siglo de Torreón. Recuerda, información confiable al instante.